Seguimos con los módulos de la biblioteca estándar de Python. Aprenderemos a guardar objetos de Python en archivos a través del módulo pickle, además de tablas con datos de sus filitas, sus columnas y demás de los archiconocidos archivos CSV. Y como no podía ser de otra manera, con el módulo CSV. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. El primer módulo que vamos a ver es pickle y como indica el título de la documentación oficial, se trata de serializar objetos Python. Para mí lo más fácil sería leeros todo lo que pone aquí y me quedaría tan ancho. Pero lo más probable es que alguno de vosotros le diera un derrame, que es lo que me pasó a mí. Así que os voy a contar exactamente lo que hace este módulo. Este módulo nos permite guardar en un archivo, en modo binario, cualquier objeto de Python. Ya sea una lista, un diccionario, un conjunto de ambos, etcétera. Incluso objetos que hayamos instanciado a partir de clases creadas por nosotros. Debemos saber que los objetos guardados en los archivos son 100% compatibles con Python, porque es un formato propio de Python. Y puede ser que sí o puede ser que no, que otros lenguajes de programación puedan abrir esos archivos. Pero lo que más me interesa que entendáis son las diferencias que hay con JSON. La primera sería que JSON es en formato texto, o sea string, mientras que pickle es en formato binario. JSON es legible por las personas de a pie, mientras que pickle no. Al ser binario, ya veremos que no se puede. JSON, como ya os decía en el vídeo en el que hablaba de él, se ha convertido en un estándar utilizado por muchos lenguajes de programación, mientras que pickle es específico de Python. JSON solo puede guardar estructuras de datos, mientras que con pickle se puede guardar prácticamente cualquier objeto. Y por último, cargar información en formato JSON es 100% seguro, mientras que con pickle existe un pequeño riesgo, y es que para cargar los datos en memoria se ejecuta un pequeño mini programa que se encarga de traducir ese código binario en la información que queremos recuperar. Entonces, si el archivo pickle que queremos cargar no es propio nuestro, es decir, nos lo pasa una tercera persona, podría ser que ese archivo tuviera código malicioso y pudiera infectar nuestro equipo. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de equipos de trabajo, etcétera, que eso de momento nos queda muy grande. Pero basta ya de teoría y vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es importar el módulo. Lo siguiente, voy a guardar en esta variable datos JSON la estructura de datos que vimos en el capítulo anterior, que como recordaréis era una lista con dos elementos que básicamente contenía diccionarios. Pues bien, vamos a guardar esta estructura de datos en un archivo pickle. Para ello, primero tenemos que abrir el archivo que queremos guardar. Le voy a llamar, por ejemplo, un ejemplo pickle, y podemos ponerle cualquier extensión o incluso no ponerle ninguna. Lo más habitual es usar extensión pkl, pero vamos, que si queréis ponéis alguna o ninguna, esto es indiferente. A continuación voy a indicarle que quiero abrirlo en modo escritura, binario, wb. Y ya está, ya lo tengo abierto. Y lo siguiente será volcar los datos en ese archivo, con el módulo pickle y el método dump, que básicamente recibe dos argumentos. Primero serán los datos que queremos guardar, en este caso, datos JSON. Y el segundo sería el objeto en el que hemos abierto el archivo. En este caso, archivo. Pues bien, ya hemos volcado los datos. Ahora solo nos resta cerrar el archivo. Archivo cerrado. Como veis, se nos ha guardado en este archivo de 285 bytes. Este archivo, como os decía, está en formato binario. De tal forma que si quisiéramos abrirlo en un editor de textos, por ejemplo, en Notepad++, veríamos algo tal que así. Sí que es cierto que se pueden ver algunas palabritas, pero como veis, es prácticamente ilegible. Pues bien, ya sabemos cómo guardar los objetos en un archivo pickle. Ahora vamos a ver cómo recuperarlos. Obviamente también tenemos que tener importado el módulo y tenemos que abrir el archivo en modo lectura binaria. Ejemplo pickle, en modo RB. Y ahora solo nos resta cargar los datos. Que si queremos ser técnicos, cargar es des-serializar y guardar es serializar. Entonces voy a guardarlo en una variable que le voy a llamar, por ejemplo, datos. Y tenemos que usar el módulo pickle y el método load. Y le indicamos el objeto donde tenemos abierto el archivo. En este caso, archivo. Cerramos el archivo. Ya hemos leído los datos. Y ahora, como veis, datos contiene la estructura de datos que hemos serializado anteriormente. Exactamente igual. Como veis, es del tipo lista. Y cada uno de los valores está en el tipo de dato que le corresponde. Bien, vamos a ver ahora cómo haríamos para guardar una serie de objetos que hayamos creado a partir de clases propias nuestras. Para eso voy a recuperar la clase soldado que habíamos creado en el vídeo en el que hablábamos de las clases y los objetos en Python. Entonces lo primero que voy a hacer es importar el módulo. Y como recordaréis, aquí creábamos un objeto soldado que le llamábamos tropa y ejecutábamos diversos métodos de la clase. Pues bien, a mayores vamos a crear otro objeto que voy a llamar, pues porque no, tropa 2. Y de nivel 10. Bien, ahora lo que quiero es guardar este objeto y este, tropa y tropa 2, en un pickle. ¿Cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Primero vamos a añadir los dos objetos a una lista. Tal que así, no tiene mucho misterio. Y ahora voy a hacer exactamente lo que hemos visto antes. Serializar estos objetos en un archivo pickle. Pero ya que estamos, vamos a aprender algo nuevo. Os voy a mostrar otra forma de abrir y cerrar archivos. Es decir, hasta ahora, para abrir un archivo, hacíamos tal que así. Abríamos el archivo, leíamos o guardábamos la información que queríamos de él y acto seguido lo cerrábamos. Pues bien, todo esto hay otra forma de hacerlo, que es la que vamos a ver ahora. Sería con la cláusula with. A continuación, usaríamos la función open, igual que hasta ahora, y pondríamos as y el nombre que queramos dar al objeto en el que abrimos el archivo. En el caso anterior, por ejemplo, fue archivo, pues archivo. A continuación, dos puntos, lo que quiere decir que la siguiente línea va a ser indentada. Y todo lo que queramos leer o guardar en el archivo, lo haremos en las siguientes líneas de código indentadas. En este caso, un volcado de datos de pickle. Y a continuación, voy a hacer un print, por ejemplo. Y estaréis pensando, eh, que te has olvidado de cerrar el archivo. Pues esta es una ventaja de hacerlo con la cláusula with. Y es que con with, una vez que finaliza el indentado, automáticamente se cierra el archivo. Es más, lo cierra aunque se produzca una excepción en el código que hayamos escrito. Cosa que no siempre pasa usando este método. Con lo cual, este método, se podría decir que es más seguro para trabajar con archivos. Así que, en adelante, intentaremos usar este método. Entonces, esto ya puedo borrarlo, que sería hacer lo mismo dos veces, lo cual es tontería. Y voy a guardar y ejecutar. Bien, como vemos, se nos ha ejecutado el programa con el código que teníamos escrito, que creábamos el objeto, cogíamos unas alas... Bueno, todo esto ya lo recordaréis del vídeo de las clases. Pero a mayores, recordad que acabamos de volcar los objetos en un archivo pickle. Que como veis, aquí lo tenemos, de 126 bytes. Vamos a probar abrirlo en un editor de textos. Y como veis, esto es prácticamente ilegible. Bien, vamos a probar ahora a cargar el pickle desde otro programa. Fijaos, importo pickle, uso el método que acabamos de aprender con width para abrir el archivo, y guardo en el contenido del archivo en la variable objetos. Que como recordaréis, es una lista con dos objetos de la clase soldado. Así que lo que voy a hacer es un print de cada uno de ellos, con un bucle for. Con este bucle for, recorreré los dos objetos e imprimiré cada uno de ellos. Vamos a guardar y ejecutar a ver qué pasaría. Pues pasa lo siguiente, que nos salta una excepción del tipo attribute error. Y esto es por lo siguiente. Cuando cargamos objetos propios nuestros, que hemos creado a partir de nuestras propias clases, necesitamos tener esa clase definida en nuestro programa. Y en este caso, como veis, no está. Por eso Python no sabe de qué le estamos hablando. Entonces podría copiar y pegar toda la clase en el otro programa. Pero como ya sabemos importar funciones y clases de otros programas, pues lo haremos de la siguiente manera. From classes2, que es como se llama el archivo pi, import soldado, guardo y ejecuto. Y ahora vemos que efectivamente funciona. Eso sí, fijaos que se me ha ejecutado el código de clases2. Esto ya sabréis por qué. Pues porque en clases2 el código principal no lo tengo metido en un if, if name igual a main, que haga todo esto. Eso sí, estas líneas las voy a comentar porque si no va a volver a guardar en un pickle. Recordad que si seleccionáis las líneas que queréis comentar y en notepad pulsáis control Q, se comentan. Con esto ya no se ejecutarán. Guardo, vuelvo a ejecutar y vemos que se nos imprimen los objetos de la clase soldado. Pero recordad que en la clase teníamos un método que era mostrar la información. Así que en vez de hacer un print del objeto, que esto poco nos demuestra, voy a usar el método. Objeto mostrar info. Guardo y ejecuto. Y vemos que se nos muestra la información del primer objeto, que sería tropa, y esto sería tropa2. Como recordaréis, cuando creamos en su día la clase soldado, pues decía que era un pequeño ejemplo de la creación de un videojuego. Pues bien, esto que acabamos de hacer con pickle sería lo equivalente a guardar y cargar la partida. Bien, vamos a ver el siguiente módulo, que es csv, que como bien se indica, se trata de leer y escribir en archivos csv. ¿Qué son los archivos csv? Pues bien, csv es el acrónimo de valores separados por comas. Y sería algo tal que así. Como veis, aquí hay un valor, una coma, otro valor, otra coma, etcétera. Esto es básicamente lo que conocemos como tablas. Es decir, valores en columnas y valores en filas. Cada una de las columnas contiene, obviamente, el mismo tipo de dato. Es decir, en este caso son todo números. Pero podría ser que esta columna, por ejemplo, fuera todo texto. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de cargar el archivo. Porque como ya os decía cuando vimos los archivos json, que os decía que era un formato muy cómodo porque convertía automáticamente el tipo de dato. En este caso, no. Cuando carguemos los datos, los cargaremos como string, es decir, como texto. Y si el dato en sí se trata de un número, ya sea un entero o un float, tendremos que encargarnos nosotros de convertir cada dato. Entonces, como siempre, vamos a ver cómo se haría con ejemplos. Vamos a usar estos datos que estáis viendo, que en este caso se obtienen a través de la API de Binance, que como muchos de vosotros ya sabréis, es una exchange de criptomonedas. Es decir, una página para comprar y vender criptomonedas y operar con ellas. Pues bien, esta URL de esta API nos devuelve una lista de listas en formato json. Es decir, una lista única que sería la tabla y cada una de las listas que contiene la lista sería una fila de la tabla. Así que vamos a verlo con ejemplos para ver cómo se haría. Para no enrollarme mucho y no hacer el vídeo más largo de lo necesario, he escrito este programa para verlo todo mucho más rápido. Lo que vamos a hacer es obtener el string de la URL que habéis visto antes. Convertiremos el json a una estructura de datos propia de Python y guardaremos esos datos en un archivo CSV. Entonces lo primero que hacemos es importar los módulos. Usaremos CSV para guardar los datos en el archivo CSV. JSON para leer el JSON. Y la función urlopen del módulo urllibrequest, como ya hemos visto en vídeos anteriores, para obtener los datos de la URL. Entonces lo primero, realizamos la petición HTTP, lo guardamos en la variable rec y en la variable datos guardaremos la conversión del JSON, que como decía ya hemos visto en vídeos anteriores. Ahora que ya tenemos en esta variable la lista de listas, abrimos un archivo en modo escritura string de cadena de texto, es decir, no pongo aquí la B porque no va a ser binario, va a ser texto. Lo hacemos con la cláusula width, como acabamos de aprender. Al archivo le vamos a llamar btc usdt, que esto es irrelevante, pero pues si lo queréis saber, btc sería Bitcoin y usdt, una criptomoneda similar al dólar. Y le ponemos extensión .csv. Si quisiéramos no le pondríamos nada, esto es indiferente, pero para que sepamos qué tipo de archivo estamos guardando. Lo abrimos en modo escritura y con la codificación utf 8, como siempre. Y al objeto en el que abrimos el archivo le llamamos f. A continuación lo que tenemos que hacer es crear un objeto que será el que se encargará de guardar el archivo en el formato csv. Y esto se hace de la siguiente manera. Definimos una variable, en este caso writer, usaremos el módulo csv y el método writer, que puede recibir diversos argumentos, que nosotros usaremos dos. Este que es obligatorio, que es el objeto donde guardaremos el archivo, y el siguiente line terminator, en el que indicaremos un salto de línea, para que entre fila y fila en el archivo csv haga un salto de línea. A continuación iteramos sobre la lista de listas, es decir, datos. A cada lista le llamamos fila. Aquí imprimimos la fila para ver cómo va trabajando y usamos el objeto que hemos creado antes para guardar el archivo para ir guardando los datos. Concretamente, con el método writeRow. Y como argumento, le pasamos la fila en curso. Si guardamos y ejecutamos esto, vemos que se ha imprimido todos los datos y nos ha creado un archivo csv de 9,06 kilobytes. Si lo abrimos en un editor de texto, vemos que efectivamente se nos ha guardado un valor, una coma, otro valor, etcétera. Estos datos, por si tenéis curiosidad, la primera columna sería una fecha en formato timestamp. Lo siguiente sería el precio de apertura de la cripto. Lo siguiente sería el valor máximo que ha alcanzado, el valor mínimo, el precio de cierre de esa fecha, volumen, etcétera. Otros datos. Pues bien, ahora que ya sabemos cómo guardar los datos en un archivo csv, vamos a ver cómo cargarlos. Pues bien, he hecho este programita para que, al igual que antes, lo veamos más rápido. Aquí simplemente necesitamos importar el módulo csv. Abrimos el archivo en modo lectura, al igual que hemos hecho antes, solo que en vdwr. Creamos el objeto que se encargará de leer el archivo csv, que en este caso ya le llamo filas, usamos el módulo csv y el método reader, que el único argumento que necesita en este caso, es el objeto en el que hemos abierto el archivo, en este caso f. Así, en esta variable filas se guardará un objeto iterable. Entonces iteramos sobre el objeto, al igual que lo hemos hecho antes, for fila in filas. Y acto seguido, imprimimos cada fila. Vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Lo ejecutamos y vemos que se nos imprime cada una de las filas. Pero si os fijáis, cada uno de los valores es un string. Absolutamente todos y cada uno de ellos es un string. Entonces, como evidentemente son números cada uno de ellos... Bueno, de hecho, esto además de ser un número, es un timestamp, recordad. Sería una fecha. Pues necesitamos convertir nosotros cada uno de los datos. Entonces quedaría tal que así. Necesito importar el módulo daytime para poder convertir el timestamp, que está en formato string, a un objeto propio de daytime, por si quisiera por ejemplo saber el tiempo que ha pasado entre una fecha y otra. Entonces todo esto está igual que hemos visto antes. Ahora simplemente al iterar sobre las filas, vamos convirtiendo el string de cada valor de cada fila al tipo de dato que le corresponde. En este caso, en la variable fecha, estoy usando el método que ya hemos visto en su día, from timestamp, para convertir el timestamp en un objeto del tipo daytime. Como recordaréis, esto recibe un argumento que tiene que ser un valor entero. Entonces, como fila cero, que sería el primer dato, es decir, la primera columna y está en formato string, pues lo convierto a entero aquí. Y lo he debido entre mil, porque el timestamp está en formato de milisegundos y este método sólo acepta segundos. Así convierto los milisegundos en segundos. No tiene más misterio. Hago lo mismo con el siguiente dato de la siguiente columna, que es el valor de apertura, open, y lo convierto a float. El siguiente que sería high lo mismo, low lo mismo, close lo mismo y volumen y acto seguido hago un print para que se vea cómo queda todo. Aunque lo suyo y lo más lógico, pues sería hacer las operaciones oportunas que necesitemos en cada caso. Una vez que ya tenemos convertidos los datos, podríamos operar sobre ellos como consideremos. Guardo y ejecuto para que veáis cómo queda. Y como veis, se nos muestra la fecha. Esto sería el timestamp convertido a fecha y a su vez convertido en string a través del print. Esto sería el valor de apertura, el más alto, el más bajo, el de cierre y el volumen. Y con estos datos, como os decía, pues podría hacer los cálculos que necesitara. Conclusiones. He de confesar que personalmente el módulo pickle no lo utilizo mucho. De hecho, lo estoy usando exclusivamente para guardar y cargar cookies, lo cual ya veremos más adelante que es algo muy útil. El que sí que utilizo mucho y me parece muy cómodo y práctico es el módulo csv, el cual en ejemplos que haremos más adelante veremos que es súper útil. Y nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo y si quieres que pique, ¡danle al like! ¡Vamos chavalas!